¿Qué es el aburrimiento? El aburrimiento va a estar ahí siempre. El me aburro va a estar ahí siempre. Pero no tenemos que verlo como algo negativo, sino que tenemos que ver como que el aburrimiento es positivo. ¿Por qué? Pues porque el aburrimiento es una emoción más. Es una emoción más que los niños tienen que aprender a saber que existe, que la tienen y que tienen que gestionar. Es muy positivo que se aburran porque van a dar rienda suelta a su imaginación. Van a ser mucho más creativos. Posiblemente, aunque tengan la habitación o el cuarto de estar lleno de juguetes, al final van a desarrollar esa creatividad con las cosas más simples. Con unas pinzas, unas construcciones, algo que van a elaborar. Además, es también importante. ¿Por qué? Porque van a empezar a conocerse a sí mismos. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que me apetece hacer? Y como les vamos a dar un poco, siempre siguiendo una pauta y una norma, les vamos a dar esa libertad de elección, pues ellos se van a sentir con mucha más autonomía y van a empezar a saber un poco sus gustos, sus preferencias, no solo a lo que les imponemos desde fuera. Va a salir una motivación interna que no es impuesta y que al final a lo mejor tú le llevas a baile y no le gusta. Por ejemplo, eso es una motivación externa, le estás llevando. Pero a lo mejor él está en casa y se pone a tocar la flauta, por ejemplo. Pues eso está saliendo de él, está desarrollando sus gustos, sus intereses y por eso es muy positivo. Además, va a ser muy beneficioso para luego el aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque van a empezar a elaborar una serie de alternativas. A ver, pues si estoy aburrido, ¿cuál es el siguiente paso? Pues qué puedo hacer. Pues venga, voy a ver. Y entonces van a llegar a la solución de ese problema. Ya no estoy aburrido porque he encontrado algo para hacer. Y entonces, pues ahí tiene mucho de organización, de planificación. Sin embargo, cuando a un niño no le dejamos aburrirse, le estamos sobreestimulando. Y en esa sobreestimulación, que no es positiva, tenemos que tener en cuenta que hay veces que como ya no tenemos actividades que ponerles, pues les podemos poner actividades que están sobrepasando su nivel madurativo o su nivel de desarrollo. Entonces, claro, no van a poderlas hacer frente o no van a saber cómo hacerlas y al final va a surgir un conflicto porque el niño se va a enfadar, no me gusta... Además, la creación, esa creatividad que hablábamos antes, esa imaginación, pues también se verá mermada porque no son ellos los que la están desarrollando, se están dando las tareas ya impuestas de primera mano. Y por último, las funciones ejecutivas, pues ese nivel de autonomía, ese nivel de planificación, ese nivel de resolver problemas, pues también va a ser mucho menor porque no le estamos dejando que lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!